Se fue a los 62 años el músico que sentó esa piedra fundamental de lo que hoy llamamos rock nacional. Se fue aquel músico de una lírica irrepetible, única, un artista coherente a lo largo de estos 40 años que dio a la música de nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de Luis Alberto Espineta, el flaco Espineta que nos dejó ayer, murió, tenía cáncer de pulmón, lo habían operado recientemente, no pudo combatir esta enfermedad y finalmente falleció rodeado de sus cuatro hijos en su casa. Y su voluntad fue hacer un velatorio sumamente íntimo, como era él, siempre manteniendo su vida privada resguardada de todas cámaras o flashes. Pero claro, es inevitable que allí estaba toda la prensa, allí está entrando su hija Caterina Espineta. Esto era temprano, en estas horas de la mañana, Dante Espineta también, otro de sus hijos. Todos manifestaron su dolor a través de la red social Twitter, donde le expresaban, por supuesto, todo el amor a su padre, músico. Y, por supuesto, luz para estos chicos que también se han dedicado a la música. Dante Espineta estará mañana aquí en Cosquín Rock. Ahí está entrando Juanse, ex de los ratones paranoicos, también muy conmovido, se lo ve en su semblante. Todos los músicos, toda la comunidad del rock, todos aquellos que eran amigos, que lo conocían, que habían mamado de él esta lírica, decíamos, esta música, esta poesía que transmitía el flaco Espineta. Y, sobre todo, esta coherencia, porque un artista que no se adaptó a ninguna moda, que siguió su propio camino. Ahí está Fito Paez, otro de los grandes compañeros de ruta de Espineta. Con él también habían grabado juntos, uno de sus grandes amigos también. Muchísimas personalidades de la música, de la cultura, amigos y anónimos que se manifestaron a través de las redes sociales. Ahí está Guillermo Vilas, otro de los amigos del flaco Espineta. Esto era temprano, esta mañana, en una casa velatoria del barrio de Belgrano, su barrio, donde nació Espineta, hace 62 años. Y esto es hace instantes nada más, el cortejo fúnebre ya se está dirigiendo hacia un cementerio donde será cremado el flaco Espineta. Una enorme cantidad de gente viendo este momento, el último de Dios, a esta persona que nos ha dejado tanto, que a partir de hoy deja un legado impresionante. 40 años dedicados a la música y siempre con el mismo concepto, diciendo el flaco cada vez que se expresaba, a mí me gusta que suene bien, eso es lo importante, que suene bien, decía. Y ha sido un respetuoso de la música, un responsable de esto de llevar a los escenarios de la Argentina y del mundo su música. Y de la mejor manera, con esa coherencia decíamos, con ese virtuosismo también como músico. Tal vez no era el mejor vocalista, tal vez no tenía la mejor voz, pero su destaque era, por supuesto, su poesía y su calidad como músico. Un músico que a los 17 años escribió Muchacha Ojos de Papel, que alguna vez un periodista escuché que decía, si le hubiesen compuesto los Beatles a esa canción, sería un yesterday de hoy, realmente. Un himno, compuesto en su más temprana juventud, ya marcaba lo que iba a ser este flaco Espineta y lo que hoy es para todos los argentinos. Bueno, algunas personalidades que allí estuvieron despidiendo al flaco, se animaron a hablar, a expresar esta conmoción, este sentimiento, esta mezcla de dolor con admiración y decir las últimas palabras para el flaco. Es el caso de León Gieco y el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matos. Compensar esa tristeza con la magnitud de su obra, su obra va a ser absolutamente reconocida a partir de ahora. Hoy me di cuenta de que la magnitud que va a alcanzar esta persona va a ser increíble, realmente, porque es uno de los... Fue uno de los primeros tipos que nos metió a todos en esta, ¿no? Del rock nacional y el nivel de sus canciones, realmente, nosotros lo conocemos porque estábamos viviendo con él y lo frecuentábamos, pero a nivel popular la gente se va a dar cuenta de la magnitud del flaco Espineta. Nosotros también perdemos, de alguna forma, a un familiar, todos aquellos que estamos entre los 50 y los 60, perdimos un hito, un mojón, un punto de referencia, no tan solo desde lo musical y lo creativo, sino también desde la coherencia, desde lo ético, pero definitivamente se lleva con su partida una parte nuestra, pero nos deja una gran cantidad de aprendizaje y de canciones y de poesía. Realmente qué pérdida, ¿no? Últimamente hay unas pérdidas dentro de la cultura nacional, como era Negra Sosa, María Elena Walsh, en el caso del flaco Espineta, son figuras... El flaco era contra cultura, ¿viste? Y además, versátil, un tipo que no se anquilosaba en un tema determinado. Es cierto, comenzó con el rock nacional, pero llegó a cantar hasta tangos, una versión de Grisel, por ejemplo, increíble. Y después seguía avanzando, seguía avanzando y no volvía atrás. Además, no hacía concesiones, porque podría haber grabado muchísimos discos más, pero las grabadoras les decían, no, yo voy a grabar lo que tengo ganas y lo que me dicte el corazón. Y era un escritor único. Sí, una sola oración que hoy publicó Pedro Aznar en una carta larguísima dedicada al flaco Espineta, pero que me parece que resume lo que muchos sienten ahora. En todos nosotros se queda un pedacito tuyo, serás inspiración multiplicada por millares a lo largo de los años y lo ancho de las geografías. Bueno, ahora muchos en el rock, aquellos que lo admiramos, sabremos cómo es la soledad. ¿Hacemos una pausa? Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!